Anda Serrana No quieres volverme a ver, me has dejado de querer Y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo Y esperando, esperando ¿Cuándo te vas a volver? Gitana Cuando te haya convencido que un amor como este mío Lo vas a encontrar mañana Gitana No quieres mi Dios de ti, no regresas sobre tus pasos Y abrirme los caminos Y espero, yo te espero ¿Cuándo te vas a volver? ¡Olé Serrana! No quieres volverme a ver, me has dejado de querer Y yo sigo en ti creyendo, en ti creyendo Y esperando, esperando ¿Cuándo te vas a volver? Gitana Si este mundo regalara tan solo por tus amores, hazlo lo que yo quisiera Gitana Yo diría, pero hoy es fuerte que no te cambio por nada, mejor prefiero la muerte Y tú, sin embargo tú, me has dejado de querer Gitana ya no me vas a querer Gitana ya tienes otro querer Y yo me quedo esperando, pensando que volvería Pero no ha llegado el día y aquí me tienes llorando Gitana ya no me vas a querer Cerranita de mi vida Gitana ya tienes otro querer Cuando te fuiste serrana, se quedó mi alma solita Hoy me encuentro en mi casita, contemplando la mañana Mi linda gitana Gitana ya no me vas a querer Gitana ya tienes otro querer Pero eso no importa, triste seguir esperando Con la esperanza, pensando que vengas A mi serrana, mi linda gitana Decana ya no me vas a querer Beto, долго, 배 charla Digana la esperanza, no me voy a querer Pisana ya tu cerca, cuando te vas a querer Decana la esperanza, si te quieres Gracias por ver el video. Quintana ya no me vas a querer, Quintana ya tienes otro querer. Quintana ya no me vas a querer, Quintana ya tienes otro querer. Quintana ya no me vas a querer, Serranita de mi vida, quisiéramos verte a ver. Y no me, y no me, y no me vas a querer. Cuando yo más te quería, Y no me vas a querer. Me pagaste con traición, Eso no se llama amor, Eso es pura tontería. Y no me vas a querer. Adiós, Serranita. Que te vaya bien.